hoy les voy a mostrar y cómo y cuánto es lo que nos pagan y también cómo debemos setear nuestros nuestros pool para así este saber cuál es el que más beneficios nos va a tener por lo menos yo tengo el ampul al 50% y cómo sé eso cómo sé que es más beneficioso bueno pues acá en la página btc.com acá miramos los pools que más están beneficiando y el ampul está en el segundo lugar como para ver que si lo tiene este hable lamentablemente este pool que viene siendo el mismo de la página btc.com no lo tenemos en hable lamentablemente no que eso está bastante bien está generando más el ampul es el siguiente que le sigue como puedan ver ya que estos son los que más bloques esto es lo las puls que más lo que se encuentra y empieza desde mejores hasta las más peores porque entonces yo tengo el 50% en el pool que está acá este es uno y pues el otro 50% lo voy a poner en slash pool porque porque es el tercero que más nos va a generar ok el slash pool este día btc no lo tenemos pero por si no estuviera slash pool en el mejor el f2 pool si podemos que también ponerlo entonces yo voy a cambiar el ampul y el slash pool así que el ampul ya lo tengo así que en vez del f2 pool voy a poner el slash pool que pues se supone que nos va a dar muy buenos beneficios ya que es el tercero acá en encontrar mejores bloques ok así que así que lo que tenemos que hacerle es darle donde dice save y pues ahí ya se guardará pues él como estamos configurando y pues a sólo lo podemos hacer una vez cada 24 horas configurables pero al momento está bastante bien esos son los que más están pagando así que esos son los que vamos a configurar y guardar como pueden ver dice save y eso es todo entonces al momento como pueden ver yo tengo al momento un total de 8 8.12 terahash de poder acá estamos cada 8 bueno 8 terahash es aproximadamente son 500 dólares acá es de 480 más están 12 bien como 1120 bueno acá bueno más o menos más o menos acá 1100 entonces son 66 más en un punto bueno tengo básicamente 500 dólares ok 500 dólares acá ya que tengo 8 básicamente 8 terahash es un poquito más y 480 más un poquito más que tengo son son 8.12 terahash es ok y como podrán ver que supuestamente me estaría generando 143 mensuales a que eso es básicamente no es cierto ni los 861 6 meses ni los 1747 al año en realidad está generando menos pues por la cantidad que cobran en mantenimiento pero eso es por como está el precio del bitcoin ahora mismo ok pero si el bitcoin empieza a subir nuevamente nuestras ganancias van a ser mucho mejores entonces como sabemos eso bueno pues ahora lo vamos a demostrar déjenme entrar a la página primero ok pues estoy acá en la página y como pueden ver acá supuestamente yo es lo que estoy ganando pero lamentablemente están cobrando demasiado en fees como calculamos cuánto en realidad nos va a generar pues vamos acá al el coin wars acá vamos a poner la cantidad un recordar año tengo 8.12 terahash es en 10 hases son 8120 power watts como no estoy minando y no me cuesta absolutamente nada de energía y power cost en kilovatios no tampoco nada cero y el fi es aproximadamente de 62 por ciento ese es aproximadamente el push fee que es lo que nos cobran de mantenimiento el difficult es esto y pues block reward dice 12.5 eso es cada block antes era 25 ahora son el 12.5 el precio del dólar está aproximadamente supuestamente a ese precio está más o menos ahí entonces en costo de hardware yo invertí déjenme ver con esta cantidad lo que yo tengo del shadow 56 8.12 pues déjenme calcular ya que esto toma un poco de tiempo y pues tengo 12 terahash es perdón tengo 8 8 punto y algo pero bueno son 480 pongámosle 480 pongámosle 490 más o menos ok entonces 490 vamos a calcular en cuánto tiempo vamos a generar 480 a cómo está y pues en 268 días vamos a obtener nuestras ganancias ok en 268 días vamos a obtener nuestra inversión perdón y a partir de ahí pues ya serían como 100 días sin ganancias o algo así entonces es nos generarían ganancias sí pero lamentablemente no sería la gran cosa a cómo está el precio del bitcoin pero si el bitcoin empieza a subir y a subir a subir y ahí sí nos generaría muy muy buenas ganancias la cosa es que a cómo está al día de hoy sí podríamos generar ganancias pero nos tomaría básicamente aproximadamente 8 meses y medio en recuperar nuestra inversión y luego de ahí ya serían solo ganancias acuérdense que los contratos acá son por un año ya no son indefinidos como estaba antes ahora son por un año y pues de esa forma es que cómo calculamos nuestras ganancias entonces en vez de ser acá los 1751 en realidad me va a generar aproximadamente los 700 dólares como sea voy a recuperar mi inversión o sea yo ya la he recuperado ya que yo empecé ya llevo un año con esta empresa y yo ya la he recuperado pero a esto que dice acá si estuviera empezando ahora en realidad no fuera los 1751 que me generaría al año sino que los apenas los 700 así que por el momento Hashflare ha bajado su precio como se ha dado cuenta ahora solo cuesta 0.60 centavos de dólar por cada giga hash es decir un tera hash apenas cuesta 60 dólares entonces como sea no está nada mal pero como pueden ver los contratos son por un año si todavía es sostenible todavía podemos recuperar nuestra inversión y si el bitcoin empieza a subir a 12.000 a 15.000 pues ahí ya serían muchas más ganancias y lo bueno también es que Hashflare acaba de hizo unos arreglos acá y pues ahora el mínimo de withdrawal de retiro ya no son los 5 millones sino que ya bajaron a 3 millones es más fácil llegar como van a ver yo estoy a 1.751.000 en satoshis eso es lo que tengo ahora mismo en CryptoManifu perdón en Hashflare así que ya no me tomará tanto tiempo llegar a los 3 millones que es el mínimo ahora mismo está aquí el precio entonces son 155 los que ya tengo así que pues estoy casi que a la mitad de poder retirar nuevamente entonces solo les quería mostrar como ustedes mismos pueden calcular si es beneficioso o no primero que nada van a btc.com para calcular les va a dar así la página solo que tienen que bajar hasta aquí abajo y aquí van a ver los pool y pues el end pool y el slash pool son de Hashflare pues vienen acá está este simbolito vienen acá y vamos a darle donde dice el end pool lo vamos a cambiar al 50% y acá vamos a buscar acá este es el que yo tengo como van a ver el slash el que tengo y el end pool siempre los he tenido pues vamos en dice save y pues ahí ya se ha guardado 50% 50% y así que a partir del día de mañana ya va a empezar a minar el 50% y el 50% así que mientras más bloques reúnen los pools más nos van a pagar en satoshis y para calcular cuánto es que los va a generar acuérdense que acá son TeraHashes pero al calcularlo en Bitcoin en CoinWars tienen que calcular en GHz entonces cada TeraHash son 1000 GHz así que tengo 8120 GHz el pool fee es aproximadamente el 62% ya que ha subido y pues calculamos el precio que tenemos investido le damos calcular y ahí nos va a dar cuánto vamos a generar incluso acá nos dice cuánto nos va a dar semanal son 12.78 mensual 54 y anual 666 entonces como podrán ver en pool fee son 1087 y 666 de nuestra ganancia entonces eso es lo que nos cobra como podrán ver es más lo que está cobrando del pool fee que en las ganancias pero como sea siguen siendo ganancias así que solo les quería mostrar cuánto en realidad paga HatchBlet y las que Gracias.